Esta trompeta es el arma con que Jonier Rodríguez combate la guerra en el Carmen de Bolívar. Orgulloso de pertenecer a la tierra del compositor vallenato Lucho Bermúdez, este músico de 22 años, hoy deja atrás la desolación y dolor que causó el narcotráfico. Y la música me ayudó a salir de muchos problemas, más que siempre me crié en un barrio que nunca fue el mejor, pero siempre con la ayuda de mis papás y de algunos compañeros, siempre encaminó en la música, no me fui hacia el otro lado. Como él mismo lo cuenta, la trompeta fue su refugio, le dio una segunda oportunidad de vida. Por atracarme, me cogí una pandilla y me dieron nueve puñaladas en mi cuerpo, nueve puñaladas en mi cuerpo, estuve aproximadamente 25 días en UCI, no podía tocar trompeta, eso me desanimó mucho, pero con el tiempo la estudié de nuevo. Hoy no solo Jonier agradece a este arte, su familia destaca que un instrumento musical puede sacar del temido mundo del narcotráfico y de la guerra a jóvenes de Colombia. La música le salvó la vida a mi hijo, y le digo por qué también le salvó la vida, mi hijo es una prueba de vida. Personas como yo logramos sacar a los niños adelante, y ahí está el ejemplo mío hoy, Jonier. Por esto, hoy Jonier da este mensaje claro y contundente a los jóvenes de su región. Hoy y siempre les voy a decir a toda esta región que fue muy golpeada por la violencia, que por favor busquen. Un refugio, sea en la música, sea en el deporte, sea en cualquier cosa que tenga en su mente ocupada, que desafortunadamente, sí, hay tiempos difíciles, todos los tenemos, pero los buenos llegan. No, 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 no.